TENEMOS UNA RETORNADA ¡Tenemos una retornada! ¿Es su primera vez aquí? ¿A qué viene? ¿Está nerviosa? ¿Cuánto dinero trae? ¡Muéstrame el dinero! ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Está nerviosa? ¿Eso es difícil? ¡Muy bien! ¡Oh! 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 Oh! Gracias. 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 Alegrías, sueños, ilusiones, esperanzas, llenas de dudas e incertidumbres, pero valientes y arriesgadas, seguras de que cada paso es para mejorar. Gracias.